No sé lo que te digo Así que yo te mando todo mi amor, toda mi energía, toda mi fuerza Que la situación es una mierda, ¿sí? Y... pero tú sabes que ya te apoyo, mío No os vais de aquí Purchase your tracks Yo solo quiero ser feliz No os vais de aquí Yo solo quiero mi regalí Yo, yo Roto por dentro, nadando mar adentro, curando mis heridas Aquí matando el tiempo, pagando mis pecados con el corazón abierto Una en mi cagada, se afugo en mi cerebro Cerebro de torturas que me dejan sin aliento Que me quitan el sueño, bello dulce tormento Tormenta y petricor de la mano del lamento No pretendo dar pena, pero escribo lo que siento A fecha de hoy, no sé qué soy yo mismo Una cosa tengo clara, la tradición es un abismo Cada día que pasa, recuerdo lo vivido Esa puta piedra no se topará conmigo Familia y amigos han estado en mi camino Solo a base de mi vida, impiden mi castigo No los cambio ya por nada, yo mismo les bendigo Solo a Dios le pido que los mantenga vivos No os vais de aquí, yo solo quiero ser feliz No os vais de aquí, yo solo quiero mi regalí Ah, ya Los traños punto y aparte No los cambio por nada Pero a día de hoy duermo solo y química almohada Almohada compañera de mil lágrimas mojadas He escuchado cada una de todas mis rayadas Lucha y soledad, vino el tiempo a pasar Afronto a mis problemas en un sexto A Si no pillo la moto, le tiro a la apagar Pillo un par de curvas que me reubicaran Mi personalidad no la voy a cambiar Para quien la quiera, se la concedo ya Siempre bien dispuesto, cartón una C-Max Polito y cocodrilo, demás vintage Intento pensar que esto algún día sanará No me podrá el letargo, solo me activará Pensar en uno mismo, quererme más y más Poder comadrileño, no se diga más No os vais de aquí Yo solo quiero ser feliz No os vais de aquí Yo solo quiero ser feliz Purchase your tracks today No os voy a seguir Gracias.